Lo primero que voy a hacer es dividir el cabello desde la coronilla hasta atrás de las orejitas y el restante de cabello lo sujeto en una coleta Voy a poner gel para que el peinado se le mantenga todo el día y voy a empezar a sacar partes pequeñitas en diagonal y voy a sujetar con cauchitos Aquí ustedes miran que color desean, yo lo estoy colocando amarillitos Voy a hacer coletitas en todo el cabello, igual en diagonal, peino muy bien, si necesario aplico gel y hago lo mismo del otro lado Peino muy bien todas las coletitas y las voy a juntar en la coletita grande que habíamos hecho y sujeto con un cauchito Yo le decoré con un moñito al color de los cauchitos, ustedes pueden poner moñito o una cinta La verdad es que queda muy lindo, horma súper súper lindo y les mantiene el cabello recogido todo el día Si te gustó no olviden darle like y compartir para más videos